La grave inseguridad y la falta de un proyecto real que revive el primer cuadro de Cancún, específicamente la avenida Tulum, principal arteria de la ciudad, han provocado que poco a poco esta parte de la metrópolis se esté convirtiendo en una zona fantasma, pues una gran cantidad de negocios han cerrado sus puertas y muchos más están a punto de hacerlo por la falta de respuesta de las autoridades y desde luego por la creciente inseguridad que existe. Es una tristeza ver locales que en algún momento fueron incluso icónicos para la avenida Tulum, ahora luzcan grafiteados y abandonados provocando una mala imagen hacia el turismo. Ojalá que las autoridades municipales en lugar de estar pensando en la reelección hagan algo por rescatar la Tulum.